Música Aquí nunca quedamos rompidos porque la virtud mola. Estudié en este colegio, éramos tres clases, una era de niña en aquel entonces, otra de niños y los pórvulos. Eran tres clases lo que había. El centro estará sobre unos 480, más por ahí. De hecho hay menos porque hay gente descensada que tiene sus casas aquí de Jerez, de Cádiz. Recuerdo el número, no lo sé, pero que había más niños, sí. Y eso que había muchos también en el campo, que no es como ahora que todos están en el pueblo, que entonces estaban muchos niños, había también en el campo. Les hablo a los compañeros de otros centros, cuando les hablo que tenemos 35 alumnos, pues se echan las manos a la cabeza y somos la envidia, digamos, de la comunidad educativa de aquí de la sierra. Pero claro, estas personas, pues el campo no lo quieren. Y se marchan. Esto es el gentilicio este, hay dos versiones. Antiguamente los habitantes vivían en unas casas hechas a la antigua usanza, que se ven ahora nomás que en países tercer mundista, que se montaban en una especie de barro y por lo alto se ponían ramas, retamas, y eso se le llamaban unas payollas. Y hay otra, la otra versión que hay, es que dicen que aquí nunca tuvo ningún gitano viviendo. Aquí no, aquí el único pueblo de España me parece que no tiene gitano, aquí no hay intercedencia de gitano, y por eso les llamamos, dije los payollos, los payollos. Sí se aprecia un envejecimiento de la población bastante notable, pero como me reitero en que la industria sí que está funcionando, entonces me parece que un pueblo en el que la industria esté funcionando tiene asegurada la vida, la longevidad. ¡Gracias!